El día miércoles tuvimos una reunión con los presidentes de Junta de Acción Comunal de la Comuna 3 y con su experiencia, con su conocimiento de dónde tenemos mayor población a vacunar, hicimos algunos cambios en cuanto al recorrido que vamos a tener en las áreas extramurales. Con esto establecieron ellos mismos que, por ejemplo, el barrio Colinas del Norte, atrás del megacolegio, es una zona que poco se ha impactado y quedamos de llegar allí. También en el comedor de los abuelos del barrio San Silvestre, vamos a estar en, bueno, Brisas de la Libertad no lo cambiamos, pero el puesto de salud La Floresta va a quedar intermitente, es decir, si me llega gente, lo mantengo abierto, si no me llega, salimos a caminar. Y así con todos los puestos, puesto que no me esté rindiendo porque no llega la población, nos vamos casa a casa tocando y este llamado es para los padres para que tengan a la mano el carnet de vacunación. Tenemos el Salón Comunal de Jerusalén y una adicional que nos solicitaron fue Casa Matriz debido a que mañana se atiende el área rural y llega mucha población femenina entre 9 y 17 años susceptible de vacunación con BPH. Son dos puntos fundamentales. Uno, la receptividad de la gente y el conocimiento de ellos de la zona. Porque si tú me dices, me voy para Comuna 1, por ejemplo, Barrio del Recreo, no vacuno a nadie. Allí vivimos ya longevos, ya hay muy poca población infantil. Entonces, como ellos conocen más, uno es eso. Y dos, cuidar la calidad de la vacuna. Entonces, nosotros allegamos a ellos, a los presidentes, decimos, venga, busquemos un sitio aquí así, que no nos pegue mucho el sol porque la vacuna hay que mantenerla a una temperatura adecuada, con unos elementos adecuados, con unas características de aplicación adecuadas. Entonces, con el conocimiento de ellos, no quisimos hacerlo al libre albedrío. Venga, yo voy ahí y ahí no me muevo. No, si ahí no me llega gente, yo me voy a mover. Yo tengo que buscar la población.